Vamos a dar inicio, vamos a dar inicio La función de congelito porque el golito está aquí en el campo de la feria Si, está congelito con el campo de la feria Así que vengase, vamos a dar inicio la función ¿Pero esta noche? Vamos a dar inicio, vamos a dar inicio La función de congelito Vengase, vamos a dar inicio La función de congelito Fíjense que vamos a comenzar el siguiente show Después de este más uno del otro Voleteros pilas por favor Voy a estar mirándome, voleteros pilas Voleteros pilas ¡Ya! ¿Ves? ¡Voleteros pilas! Vamos a comenzar el siguiente show Aquí tenemos Salta y ese número uno Topolito Y ese número uno en todo el salgator Topolito Vamos a dar inicio, vamos a dar inicio La función de esta noche Así que vengase, congelito y pasa el circo El segundo goles por ahí El que se canten en el campo de la feria Si es el titular El titular chino Se vengase, se vengase, se vengase, se vengase, se vengase, se vengase, se vengase. El segundo goles por ahí Vamos a dar inicio La función